Episodio 2 Sigan las instrucciones Sigan las instrucciones Me gusta, hay que estar atentos Vamos Bueno, hoy nos toca esto Y esto Que es lo de la galleta, tío, todas son difíciles Menos, bueno, es que realmente no lo sé No sé cuál, el paraguas Y el calamar, este es una locura de difícil Esto, tú, vaya fumada Yo creo que la más fácil es el creeper Porque el círculo mejor es complicado Hace el círculo, no sé, este es todo recto, ¿sabes? Son líneas rectas Buenas, ¿qué tal? Tenemos que hablar urgente, ¿dónde está Oli? No sé, estoy buscándolo también, no sé Creo que ya sé Y a Keroro, además a ti Creo que te va a hacer especial ilusión Lo que se me ha ocurrido Vas a ganar 100.000 dólares ¿Qué dices? Pero ¿qué pasa? A ver, ganar no quiero ganar yo No, digo las pruebas de hoy Escucha, las pruebas de hoy ¿Qué pasa? Ven, venidos, venidos Venid, venid Venid aquí, venid aquí ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te voy a matar, carajo! ¡Anulo, Bufa! ¡Anulo, Bufa! ¡Vete, vete, perro! ¡Vete! Es que es guapo, y hay que reventarle la cara, ¿sabes? Para que sufren Oye, ¿cuántas contraseñas? ¡Qué noro! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bien, bien, con ganas de ir nervios del segundo día Yo estoy más nervioso que me cago la madre Yo estoy más nervioso que me cago la madre A ver, a ver Te sale ya todas las contraseñas de todas las puertas Tú ahora mismo, Jackie, si quieres abres cualquier puerta, di la verdad Sí Abre la puerta principal Escucha, te voy a decir algo ¿Le has hecho metagaming al guardia? Sí, le he hecho metagaming al guardia, ven, ven Sí, sí, de hecho tiene la sorpresa, algo que nos va a hacer ilusión, dice Creo que el cuarto juego es de llevar una colita y de quitársela al resto Es el tercero, ese No lo sé, pero creo ¿Pero por equipo o soy individual? No tengo ni idea, no tengo ni idea Estoy preparado ¿Cómo, cómo? Ya lo tienes hechísimo, ¿eh? Ya está, estoy en la cuarta prueba ya El día de hoy, es que creo, tú ya te podrías desconectar Me voy ya hasta mañana ¿Le gustan las colitas o qué? Bueno, las colitas y Fall Guys, sobre todo Sí, sobre todo eso, sí ¿Qué pasa con el otro? Las colitas y Fall Guys Y... Vale Jackie, yo tengo una cosa, a ver, lo del circo Vale, ok, ok Bueno, en verdad, yo no voy a dar información de ningún tipo de la que haya encontrado O sea, me la pela, no voy a hablar con nadie de información El año pasado di demasiada información y por eso perdí Así que esta vez no voy a compartir información con nadie Yo solo voy a escuchar, ya está Yo solo escucho, solo escucho, solo escucho, ya está Oli, te podemos hablar un momento con Keroro y Génesis Vamos a la esquina, vamos a la esquina Pero es que hay mucha gente aquí Vale, no, somos team todos, sí Hoy es el circo, hoy es el circo Hoy es el circo La música, vale He visto la cuarta, la tercera prueba no tengo ni pu... O sea, la siguiente, o sea, vamos a hablar de la... De la primera, ¿vale? Vamos a decir la primera, para no liarnos La primera, no tengo ni puta idea El circo pasamos todos, porque todos los que estamos aquí somos un poco payasos Claro, eso es lo que te iba a decir No, yo creo que va a ser la primera prueba de hoy Va a ser algo rollo de salir de instrucciones o algo Y de... Básicamente ser ágil Yo creo que los primeros días son de ser ágiles siempre Si un Simon dice o algo así, ¿vale? Pero la segunda, según he visto en el grafiti y tal Yo creo que es rollo de tener algo Y que la gente te lo puede quitar, ¿vale? Sí, la cola rollo Fall Guys ¿La ganas de vivir? Sí, exactamente Exactamente ¿Puede ser cola... Yo creo que sí Porque lo he visto en el... Es una cola de Fall Guys, literalmente Y el circo me cuadra muchísimo como... Claro, por eso te digo Cuando he visto que estaba la música de circo Digo, es esto 100% Entonces, hay dos cosas Que sea solos o que sea con equipos Yo creo que va a ser solos, yo creo Pueden ser dos Pueden ser de que vayamos con equipos aleatorios O con equipos hechos por nosotros En el caso de que sea equipo hecho por nosotros Tenemos que organizarnos nosotros A mí como me pongan colas en equipos Vamos, me voy a dormir ya, la verdad O sea, no puedo más Si hay equipos aleatorios es una lotería Porque te puede tocar con gente Que no domina mucho el Minecraft Y te vas al carrer Lo importante, yo diría también Que hay que planear es la noche O sea, a mí lo que más miedo me da es la noche A ver, no sé, la tenemos planeada La tenemos en aquella grada Y ya está, nos quedamos ahí Tenemos al grupo de Auronplay También aliado a nosotros Esa grada, yo creo que nadie se va a atrever a entrar Porque si entra es que se va a llevar una ojo También te digo que alguien va a hacer mis click Y si... A ver, no creo que mates de un golpe Pero bueno Yo en cuanto escucho un golpe Por ahí me piro corriendo O sea, yo aviso ¿Cómo? Oli, Oli, ven Ven un segundo No, no se puede correr No se puede correr ahora Sí, vamos para allá Sí, una cosa En esta prueba de aquí Yo creo que van a hacer como la serie Que nos van a hacer enfrentar Si nos... Nos van a decir que hagamos equipos de dos Y nos van a hacer enfrentar Yo creo, cien por cien Porque piensa que hay una prueba por equipos No tengo ni idea, quiero Pero yo... Yo no... O sea, yo descartaría... Yo no descartaría eso Pero tampoco lo otro, ¿sabes? El juego está por comenzar O sea, tú en equipos En equipos de dos Tú irías En equipos En plan ¿Iríamos juntos? ¿O qué piensas? Yo me la jugaría Yo quiero ir contigo Y si tenemos que ver No nos peleamos Hola Buenas Hola, loco No sé yo, ¿eh? No sé Ya Ya Es que yo pienso que los equipos de tres Sí que son juntos Pero si hay uno de dos Va a ser separados No sé por qué No sé, no sé Luego lo hablamos Vale, ok, ok Oye, qué rápido empieza esto ya, ¿no? Ni lo guardia ni ya Tiene pinta de que hoy van a haber Tres pruebas o noches Cien por cien Si han empezado tan rápido Si han empezado tan rápido Es que yo no me la quiero jugar A ir contra Oli, tío, ¿eh? En plan Es que Oli ¿Sabéis qué pasa? Que es muy bueno en Minecraft O sea, a mí Que venga alguien bueno contra mí Pero no es bueno en Minecraft Me da un poco más igual Pero es que Uf, ¿sabes? Uno para uno Contra alguien bueno en Minecraft Va a saber hacer cositas Vale, se viene Cinemática Es el circo, creo Sí Va a ser el de Pillar la cola Y tenemos todo el mapa entero Para escapar, supongo Y escondernos Yo creo que la clave va a ser Intentar pillar una cola Y subirnos por algún sitio ¿Sabes? Rollo que no nos puedan Pillar la cola De ninguna forma Por ahí, por ejemplo Se puede subir Por la tienda Arriba Arriba de la tienda Puedes subir Voy a investigar Antes de ir al medio Porque no van a decir Que vayamos al medio Pero voy a investigar ¿Qué coño es esto? Vale Ok No se puede pasar por aquí Por aquí sé que se puede ir No se puede pasar por ahí atrás Vamos a entrar O sea, yo creo que va a ser eso Va a ser O un Va a ser una patata caliente Una polla Una polla Deberán seguir las instrucciones Después de escuchar Simón dice El último jugador Que cumpla con la instrucción De Simón Será eliminado Ah, el último jugador Vale Vale, tiene buena pinta A ver Vale, vale, vale A ver Está bien, está bien Está bien O sea, creo que van a morir Solo uno por ronda O dos por ronda Yo creo que será rollo Ves a los helados No sé qué Taquitos Puesto de tacos Noria Tacos Noria Aros La clave es quedarse por el medio O sea, rollo Es hora de comenzar el juego Pero no han explicado nada Van a hacer alguna partida Alguna ronda de prueba Madre mía Y sale a la derecha O sea, que fumada Ya ves Sale a la derecha Madre mía Vaya fumada Pero si te equivocas No cuenta malo O sea, puedes agacharte Y luego saltar ¿Me explico? O sea, es una locura Este minijuego Está guapísimo Qué bien hecho Vaya fumada ¿Cómo? Dame la mano O sea, al muñeco Supongo, ¿no? What the fuck Una paliza, Simón ¿Sabes? Simón dice Dame una paliza Vale, 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 vale Vale, 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 vale Tengo miedo En verdad, ¿eh? Uf Eh, tacos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Pero eran de prueba esas, no? No le fue a dar la mano No le fue a dar la mano Ah, lol Oh, no le ha dado la mano, tú Qué cojones No le ha dado la mano What the fuck Hostia, quién justo Una manzana de caramelo Una manzana de caramelo Creo que estaba por aquí, ¿no? Están ahí, están ahí Pero, no Pero es que La tengo, la tengo, la tengo Vale, la tengo, la tengo Vaya fumada, tú No se puede pillar los objetos casi, ¿eh? Vale, vale, vale Estamos chill, estamos chill ¿Hola? Ah, vale, ya está Joder, no me dejaba, ¿eh? Es que con la hitbox de la gente no deja, tío Y volvemos al medio Vamos, volvemos al medio Me voy a calentar las manos de mientras Vale ¿Cómo? ¿Algón de azúcar y unas palomitas de maíz? Vale, lo tengo No puedo salir Buah Vale ¿Y qué más? ¿Y esto? Vale, ya está Ya está Vale Estamos bien, estamos bien, chat Ah, no, van por culo Bueno, no se ha escuchado nada, la verdad Ah, no, no se ha muerto nadie Jugador 200 Eliminado Ah Agüero, no No ¿Cómo? 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 Vale, tengo el ticket Y la rueda de fortuna ¿Dónde coño es? Ah, vale ¿Cómo que por el suelo, chicos? No hace falta que vayas a la puerta ¿Cómo que por el suelo? No se escucha Pero si Ah, están aquí Vale, lo tengo Hostia, están ahí, tú Vale, vale Vamos bien Estamos bien, estamos bien Chilin, chilin Estamos bien, estamos bien Solo ha pasado uno, tío Todo el mundo en el puesto, tío Todo loco Seguirá gente en el puesto saltando Siga habiendo gente buscando, tío Hostia, tú Cuando he dicho rueda de la fortuna Me he quedado flipando ¿Cómo que rueda de la fortuna? Eso es una noria de toda la vida ¿Quién llama eso? ¿Rueda de la fortuna? ¿Alguien me lo puede explicar? Enlatam Enlatam es rueda de la fortuna Bueno, no entiendo Ahora bien Hitboxing ¿Qué? ¿What? Jugador 159 Eliminado Aquí Tengo el helado Tengo esto Y tengo el helado Vale Ya está Hay gente que va muy lenta En este minijuego tenía miedo Sobre todo tenía miedo aquí Por el tema de Si fallabas, perdías Pero como Aquí no se puede fallar Da igual Da lo mismo O sea, yo creo que Estamos chill De momento Mister Phillip No sé quién es A ver Hola Dame la mano Sí Corred, corred, corred 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 Pizza Y un hot dog Tengo una pizza Y el hot dog Está ¿Dónde está el hot dog? ¿Dónde está el hot dog? ¿Dónde está el hot dog? Aquí en medio, ¿no? ¿No? Ah, no Ah, coño El hot dog Es que está aquí Una polla A ver Imagina que me quedo fuera Por detrás Vale, lo tengo Vale, vale, vale Estamos bien, estamos bien Estamos bien Chill, chill, chill Chill, chill, chill Esta hemos sufrido un poco Aquí, a ver No quiero ir tan justo Sinceramente Sinceramente No me gustaría ir Así de justo Pero bueno Está bien Estar yuki Efe Vale, la dona Aquí Ahí, ahí Perfecto Ahora lo hemos hecho bien Ahora Y el carrusel está aquí No hay tickets aquí ¿O sí? ¿Están por aquí? Sí, están aquí Vale, bien Vale, estamos bien Estamos bien, chill Ok La primera me está molando mucho Pero me estoy meando Que se acabe ya, burla Me estoy meando Que se acabe Me orino, amigos Por favor Simón dice Traeme Una manzana de caramelo Y Un aro Un aro Aquí Aros Jugador 17 Eliminado Vale, tengo Tengo aro Y La manzana de caramelo La tenemos Vámonos Vale Chillín Hostia Les ha pillado más De camino A los otros ¿Sabes? Rollo En el otro En el otro camino Les ha pillado de camino A dos cosas Listo O sea, me parece Está las dos cosas al lado Bueno, ya verás Vale, tengo las palomitas Bien Y las donas No tengo ¿Se pueden pillar las de arriba o qué? Sí, vale, tengo Ya está He pillado dos No creo que pase nada En plan Te imaginas Vale Has entregado dos Están muertos Bueno Te imaginas, tío Lo ha adivinado Grefg ¿Qué cojones? No me dejes Pero bro Te imaginas que he perdido No va El pegar Uf Que casi Vale 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 Bueno, los patos no hay respawn Buah Vale, tengo un pato Menos mal Porque el respawn de los patos Es una mierda Menos mal Vale, tengo Tengo esto Perfecto Dos patos Da igual Antes he entregado Dos palomitas No pasa nada ¿Alguien ha tirado un objeto? Tío Listo Vale, cogeco ¿Qué coño es eso? Jugador 107 Eliminado Ha desaparecido Ha desaparecido el número ¿Se acabó? ¿Se acabó? No se ha escuchado Siguiente juego Bro, pero ¿Puedo mear en algún momento? ¿Qué coño es esto, bro? ¿Qué cojones es esto? Qué guapo Es la cola Es la cola Del Fall Guys Una polla Ustedes Deberán tomar una cola Y llevarla puesta Durante todo el juego Es la puta prueba De las colas Del Fall Guys Tío Si pierdo aquí Dios Si pierdo aquí Te lo juro que No puedo más Es mi momento Tocó colas Si pierdo aquí Buah Me cago en todo Os lo prometo Tres años Para esto Tres años de mi vida Para este momento Final de cola ¿Pero eso de abajo ¿Qué es? ¿Pasa algo si me caigo, tío? Tengo miedo Una polla, bro Oye Han timado ¿Tengo cola? Tengo cola ¿Qué es esto? What the fuck ¿Qué coño es esto? Vale, ok La cola básicamente Te lo pone ahí abajo ¿No? Por lo que veo Eh, loco ¿No tengo? Ah, no tengo cola Pues no Brother, no tengo cola ¿Qué cojones? Bueno, tengo Son 10 minutos Hay que ir a por la gente De amarillo Pero ¿Cómo sé que tengo cola? No lo sé, tío Brother, que te quita vida Esto, eh Me están pegando No sé si es botón derecho O izquierdo Vale, tengo cola Ahora sí Mierda Ahora no Tengo que pillar una cola Y esconderme ¿Vale? Quiero huir Vale, quiero irme a la zona Aquella de allá Oye, que voy a Brother, que tengo 5 corazones Mierda Este viene a por mí, creo Qué cabrón Mierda Sacando los pro-teams Sigo teniendo cola Pero no sé por qué no sale Me están haciendo Bro, me están viniendo 2 A por mí Me cago en la puta Tengo cola No, ya no ¡Sea puta! Qué injusto es Son las colas en el Fall Guys Coño No lo recordaba, tío Hace mucho que no estaba Esta prueba Qué chungo, tío Hay mucha gente sin cola Tío Hay pocas colas O sea, cuánta piña Con cola, tío Una polla, tío ¿Cómo me ha llevado? No Joder, qué pesado Se está Se está Escojonando ¿Pero por qué me pegan? Voy a ir aquí Que no venga nadie más aquí, tío Mete por ahí, tío ¿Hay bodyblock? Sí que hay bodyblock Hay muchísimas colas, eh Sí, bueno Ahora mismo No sé cómo me he escapado de ahí La verdad Vale Que no sé cómo subir malas cuerdas Intento subir malas cuerdas No Tengo un minuto Mía Ahí me la quitan, tío Ahí me la quitan fácil Tengo que subir una cuerda Como sea Una polla, tú No Estoy muerto ¡Dios! 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 ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos! ¡El último segundo, tío! Estoy temblando, tío No puedo más, eh No puedo más, tío Tengo calambres en las manos, tío Ay, Dios mío, tío Muy falgais por tu parte Literal, eh Espero que no haya ninguna prueba más hoy Por favor O sea, me quiero ir a dormir, tío ¿Se acabó? O... Cinemática, ¿no? Cinemática de fin de día, ¿no? ¿Tiene pinta? Como se hagan con comida Me cago en todo Olón Muchas felicidades Todos ustedes han logrado Superar el segundo ¡Olé! ¡Sí! A continuación Permítame anunciar La cantidad del premio acumulado ¡Olé! Ya está GG Segundo día completado Vamos Vamos allá Avanzamos Avanzamos Hacia El siguiente ¡Suscríbete al canal!